Hola, bienvenido al curso en línea Introducción a la Estrategia de los Semilleros de Investigación. Es un curso creado por la Vicerrectoría de Investigación y la Fundación Universidad de Antioquia, que te permitirá aprender a administrar y a crear los semilleros de investigación. La Universidad tiene más de 20 años de experiencia en esta estrategia de semilleros de investigación. En este curso tú vas a encontrar todas las posibilidades para poder aprender, aprender a investigar, aprender a administrar aquellos semilleros que se dedican a investigar. Esto también te permitirá crear lazos de cooperación, porque semilleros están distribuidos en todo el país e incluso podemos llegar hasta tener semilleros en diferentes lugares del mundo. No solamente entonces te permitirá conocer la estrategia de los semilleros, sino también generar lazos de cooperación y de visibilización de tus semilleros. Este curso abierto, masivo, en línea, responde a la necesidad de capacitar a los estudiantes y docentes que actualmente coordinan los semilleros de investigación, o bien líderes que quieren realizar este espacio y coordinar estas comunidades de aprendizaje. Hemos identificado la necesidad de aportar elementos básicos sobre los modos de existencia y los orígenes de los semilleros de investigación. Asimismo, sobre sus frutos, estrategias, formas de funcionamiento dinámicas que esperamos se puedan encontrar reflejadas en este curso. Metodológicamente hemos usado en este curso la metáfora del campamento, que algunos de ustedes bien conocen. A través de este campamento vamos a recorrer de la mano de cuatro sabios los diferentes escenarios que nos van a mostrar los cuatro módulos que contiene el curso. En el primer módulo vamos a reconocer la cultura científica y la importancia que le ha dado a la formación en investigación. En el segundo módulo vamos a conocer la estrategia de semilleros como tal, su surgimiento, los antecedentes, en qué consiste, qué características tiene. Al tercer módulo vamos a llegar para reconocer las distintas formas de funcionamiento de los semilleros, las estrategias y las actividades que se realizan al interior de ellos. En el cuarto módulo queremos compartir con ustedes la experiencia de los semilleros en la Universidad de Antioquia. Este curso es un curso autogestionable que ustedes pueden recorrer a su propio ritmo en cualquier orden. No hay una actividad precedente de la otra. Por supuesto que hay un orden sugerido que está dispuesto en los escenarios del curso, pero realmente ustedes los pueden recorrer como quieran. Hemos diseñado para ustedes diferentes materiales en formatos diversos. Van a encontrar PDFs, videos, videoclases, charlas tipo TED. Con eso queremos enriquecer el universo con el cual nos acercamos al conocimiento de la estrategia. Siéntanse libres de recorrerlo, de revisitarlo, de compartirlo con los demás integrantes de sus semilleros. Nos encantará además reconocer de ustedes su propia experiencia al estudiarlo. En el entorno del curso ustedes van a encontrar una montaña en la cual hay un repositorio de materiales relacionados con la estrategia de semilleros y la experiencia no solo en nuestra universidad, sino en Colombia. Hemos seleccionado para ustedes este material y aunque en varios recursos del módulo ustedes van a ir acercándose a él, aquí en esta montaña pueden acceder directamente a esta biblioteca y sus enlaces. También no olviden que hay un material específico, material concreto que puede servirles para apoyar sus actividades de formación y que pueden acceder a él a través del programa de semilleros de investigación. Los invitamos a explorar este material, a volver a él, a usarlo en sus sesiones de trabajo con los semilleros. Si bien este curso tipo MOOC está estructurado a través de cuatro módulos, los primeros tres son obligatorios para su certificación, pero el último es opcional. Queremos de todas maneras resaltar la importancia de este módulo porque presenta la experiencia de los semilleros de investigación en nuestra universidad. Esto nos lleva a reconocer una serie de estrategias, de formas de funcionamiento, visiones e ideas sobre cómo se estructuran estas comunidades de aprendizaje, tanto a nivel nacional y de manera particular en esta universidad, que ha sido tan importante en el reconocimiento y el surgimiento, pero también en la promoción y expansión de la estrategia de semilleros de investigación. Los invitamos a ustedes, estudiantes, profesores, coordinadores de semilleros de investigación, a que se vinculen a este módulo, aprendan de nuestra experiencia y puedan llevar nuevas experiencias y reflexiones a sus instituciones. Es importante tener en cuenta que en el entorno del curso encontrarán unos morales donde está la evaluación. También queremos resaltar la importancia de que participen en otras actividades que se encuentran en la plataforma, una serie de padlets, un formulario. Con ello pretendemos reconocer también sus experiencias, sus ideas, sus visiones sobre lo que son los semilleros y mostrarlo y compartirlo con la comunidad educativa. Sin más, invitarlos entonces a que puedan participar con la mejor disposición en este curso, a realizar todas las actividades que van a ser autogestionadas y que puedan certificar de la mejor manera este proceso. Si bien este es un curso que hemos pensado para los coordinadores de semilleros, estudiantes y profesores, realmente es un espacio que consideramos de vital importancia para todos los integrantes del semillero. Los invitamos a animar a sus compañeros a inscribirse al curso, que estará abierto todo el tiempo. Ustedes pueden hacerlo a su ritmo y una vez lo terminen, van a ver que la plataforma les va a entregar el certificado. De esta manera no dependemos de una instancia administrativa que nos lo entregue.